Miren muchachos, yo no hago las reglas, yo aprendo las reglas. Yo aprendo qué es lo que realmente las mujeres quieren y yo te lo dejo saber. Ves que lo que yo he notado es que hay cinco cosas específicas. Que si un hombre tiene estas cinco cosas, yo te prometo que casi toda mujer va a creer que eres deseable. Ahora, como te digo, muchas de estas cosas las puedes controlar. Por eso es que hoy te las voy a decir para que las puedas implementar en tu vida. Empecemos. Número uno, un tipo que sea saludable. Ahora, este rasgo me encanta porque eso es algo que todo mundo puede controlar. Y todo mundo debería de hacer, no solo porque te atrae a las chicas, sino para tu bienestar. Pero como que si fuera sorpresa, encima de tu buenestar, hubo un estudio con cientos de mujeres. Aonde ellas eligieron a los hombres que eran más saludables y una estructura más musculosa. Como que ellos eran más atractivos para ellas. Ahora, los investigadores asumen que esto viene de sus ancestrales. A donde las mujeres están buscando esos rasgos de genética fuerte. Que les va a asegurar esa reproducción de genética fuerte. Y que ese hombre va a tener la fuerza para no solo proteger ese offspring o esa reproducción. Pero también para poder proveer para esa reproducción. En términos modernos, hoy en día y simples, simplemente esto le deja saber a una mujer que te cuidas. Que te valoras. ¿Y qué no mujer va a querer eso? ¿Ves que cuando te dejas llevar, que no te importa, que eres un vagabundo, que te dejas engordar y no sos saludable. Lo que le estás diciendo a otras mujeres es que no te importa a ti mismo. Que ni te cuidas. Y lo que va a pensar ella es, yo, no se cuide ni él mismo. No me va a poder cuidar a mí ni a mis hijos. Número dos, el dinero. ¿Ves que yo siempre he dicho que no hay tipos feos? Hasta el tipo más feo puede ser en averaje un 5 o 6. Digamos que eres un 2, feo, nerdo, gordo, lo que sea, ¿verdad? A este tipo le agregas estilo, le agregas su confianza, le agregas su carisma. Pones saludable, incrementa masa muscular. Aunque genéticamente sea feo, ahora este tipo es un tipo de averaje. Un 5 o un 6. Agrégale un poco de dinero. Digamos que este tipo ahora hace 100 mil dólares al año. Ahora este 5 o 6 es 7 o 8. Pero muchos de ustedes piensan que estoy hablando a lo loco. No, 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 no. Esto está científicamente comprobado. Ves que la ciencia encontró en un estudio del 2018 que las mujeres se encontraban más atractivos a los hombres ricos. Y tiene sentido. Ves que ancestralmente hablando, esto enseña que es un hombre que puede tener recursos, que puede protegerse y cuidarse el mismo, a igual a esa mujer, persona y a sus hijos. Y ves que su hermano mayor nunca falla, nunca miente. Ves que tenía razón. Lo que el estudio también encontró es que los hombres pueden incrementar en la escala de atractividad hasta 2 puntos si incrementan su salario por 10 veces. Digamos que usted hace 10 mil al año, incrementa su salario a 100 mil al año, ahora tiene 2 puntos más. ¿Se acuerda de ese tipo que es un averaje 5? Ahora sos un 7. Digamos que trabajes como loco y ahora puedes duplicarlo 10 veces más. Y ahora haces un millón al año. Ahora ese tipo que era un 7 es un 9 y prácticamente va a ser uno de los hombres más deseables en ese círculo social. Ahora, ¿es fácil hacer esto? Definitivamente no. Tómalo de una persona que lo hizo de nada hasta este punto. Pero la realidad es que se puede hacer. La solución está ahí. Y nos lleva al número 3. Viste bien. Ves que esto es ultra importante. Por eso fue que creé todas mis compañías. Ves que vistiéndote bien manda una señal poderosa. Vistiéndote bien es una de esas cosas que puedes realmente controlar y cambiar cómo la gente te percibe, cómo te quedan viendo. Por eso es que vistiéndote bien es algo que puedes hacer ahora que es más fácil que los primeros dos tips de los cuales hablamos. Por ejemplo, digamos que nunca te has tratado de vestir mejor o de verte mejor. Trate algo, una cosa fácil. Ponte un par de gafas. Yo siempre he dicho, por eso creamos nuestra compañía J Black. Que un par de gafas es probablemente el accesorio más poderoso en el armario de un hombre. Ya que este accesorio es atenible, es fácil de usar y en cuanto te lo pones es como instantáneo. Ves que este accesorio es perfectamente simétrico. Es súper balanceado. Cuando te lo pones en el rostro, crea la ilusión de que tu rostro se mira más simétrico. Instantáneamente te ves más atractivo. Es como un súper poder. Y por eso es que nuestra colección de Prism Collection, esta es la colección que bloquea la luz azul que tenemos, que son nuestros lentes claros. No tienen prescripción. Todo el mundo lo puede usar y lo bueno es que tienen una función. La función es que bloquea la luz azul que emite tu celular, tu laptop, tu tableta, protege tus ojos para que puedas dormir mejor, pero también tiene un segundo beneficio. Te hace ver bien y lo puedes usar 24-7. Lo puedes usar en el día, en la noche, adentro y afuera. Y cuando te pones este par de gafas, vas a notar la diferencia. Vas a ver que mejor te vas a ver. Muchachos, si no tienes un par de marcos que sean atractivos, que te hagan ver mejor, yo quiero que cliques ese link que está ahí abajo. Chequeé nuestra colección de Prism y miren por qué yo llamo este artículo uno de los más poderosos que todo hombre debería tener en su armario. Número 4. Ser alto. Muchachos, esta pesta. Este tipo me cae. Es difícil, ves, porque esto no lo puedes controlar. Esto es pura genética. Ya cuando viene a tu altura, es pura genética. Y ves que yo era el tipo bajo. Yo era un tipo bien bajo y cuando, y después, cuando estaba en high school, que es secundaria creo, crecí de la nada. Ahora mido casi 6'2", creo que es como metro ochenta y ocho, metro ochenta, por ahí. O seis pies, dos pulgadas. Pero el punto es que esto es algo que no puedes controlar. Y cuando viene a una mujer, esto es algo que ellas desean. Y estudio tras estudio enseña lo mismo. Y cuando hablamos ancestralmente, es lo mismo. La altura enseña dominanza. La altura enseña ese estilo de protección. Pero aquí está lo interesante. Hay dos cosas que puedes hacer. Ves que yo tengo un video donde hay estiramientos que puedes hacer para ser más alto. Ahora, esto no te va a hacer más alto, quiero decir, no te va a hacer crecer, sino que te va a dar una mejor postura. Ves que mucha gente camina con una postura tan mala que instantáneamente te está robando entre una o dos pulgadas de tu estatura. Haciendo estos estiramientos todos los días va a ayudar a estirarte más para que te mires lo más alto posible que naturalmente tienes en tu genética. Después, la segunda cosa es siendo saludable. Ves que siendo un hombre fuerte o que se mire visualmente fuerte, da uno de los mismos efectos para la mujer. Que es ese sentimiento de protección. Es que uno de los estudios que halló por la cual las mujeres deseaban a los hombres más altos hallaron que las mujeres que temían ser robadas o asaltadas en la noche, esas eran las mismas mujeres que deseaban a los hombres más altos. Y es por eso que los investigadores concluyeron que las mujeres buscan a hombres altos para ese sentido de protección. Bueno, bueno, desarrollando músculo tiene un similar efecto de ese efecto de dominanza y de fuerza que las mujeres andan buscando. Y eso sí lo puedes controlar. Y finalmente, número 5 es su inteligencia. ¿Tienes mujeres más sexy? ¿Más bellas? Bueno, sé más inteligente. No les estoy mintiendo. Muchachos, como yo les digo, no se enojen conmigo. La ciencia dice esto. Ves que por alguna razón las mujeres hermosas tienden a casarse con hombres que son más inteligentes. Este estudio específico que les estoy enseñando de más de 10.000 hombres y mujeres enseñó que el atractivo físico de la mujer pudo predigir la inteligencia del marido. Lo que sugiere que la inteligencia podría ser uno de esos rasgos importantes a las mujeres. Y lo que ocurre es que las mujeres usan su belleza para poder atraer a esos hombres más inteligentes. Por eso te digo, en tu tiempo extra, trabaja en tu sabiduría. Deja de poner a las mujeres como tu número, una cosa de lo más importante de tu vida. Y pon tu carrera, pon tu colegio, pon tu atleticismo, pon tu educación. Quiero que leas más, que aprendas más. Oiga más podcasts, oiga más libros. Quiero que te llene de sabiduría y te enfoque. Haz eso, tu cosa más importante. Y yo te prometo, las mujeres, las mujeres van a venir. Y eso es todo de mi parte, muchachos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like allá abajo. También, muchachos, no se olviden de compartir este video porque nos ayuda a crecer. Eso es todo de mi parte. Miren la siguiente.